Me encanta este mujer y capitana, déjame que brinde saco blanco oro Después de librar contito la batalla, en esta mañana cabe claro fendor Yo vengo a decirte que si eres guapa, que si me mata con tus andares Vengo a apresar en el porcuanto y siche, lo que en verdad tú haces Mujer del barrio Trillerebón, del cerro de Moro, Villévalo, Santa María y el venciero Donde tú pisas ni la piconera se pone a tu vera, mujer me toca ir Mujer del latillero, la que defiende mi pan La que se enfrenta al poder, por mis hijos y por mi hogar Ay, mujer, tu entereza y tu verga Me interesa el valor, para seguir luchando por calla tu vera Ay, compañera, no vas y déjame, mi amor